...tras recibir el máximo galardón de las letras hispanas... ...Eduardo Mendoza ha mantenido hoy un encuentro con la prensa... ...aquí reconoció la influencia en su obra de personajes de caricatura... ...como Tribulete, Pulgarcito, las hermanas Gila o la familia Cebolleta... ...además de Buster Keaton, los hermanos Marx, Miguel Miura o Valle Inclán... ...también habló de su novela más icónica, Sin Noticias de Gurb... Sin Noticias de Gurb es un libro para adultos, pero muy infantil... ...las reacciones del extraterrestre, tiene grandes poderes... ...como tienen siempre los extraterrestres, pero es muy bobalicón... ...y como un niño de cinco años, y entonces todo le gusta, todo le entusiasma... ...y se queda con lo primero que ve, le gustan los churros y se los come... ...en grandes cantidades, quiere ir en bicicleta y se cae... ...en fin, su conducta es la de un niño que descubre el mundo... ...y es un, es un, quiere ser un libro, aparte de un libro de humor... ...y un libro, una lectura sencilla, es un libro sobre la integración... ...de las personas, por lo que yo creo que se integran... ...en las sociedades, por abajo, por los churros, por el... ...porque le gusta ver partidos de baloncesto y se hace del Barça... ...Eduardo Mendoza publicó recientemente con el Fondo de Cultura Económica... ...Las Barbas del Profeta. Y aproveché para publicar un libro un poco excéntrico... ...porque es una, unas memorias literarias absurdas y divertidas... ...de mis lecturas infantiles de la, de la historia sagrada... ...comparada con la Biblia, este, y lo que eso supuso en mi desarrollo personal... ...como esta concepción de la gran literatura, que es la literatura funda... ...los mitos fundacionales de la Biblia, pasados por unas... ...en fin, lo que cuenta el libro, que no lo voy a repetir aquí. Y eso, pues, se lo publica el Fondo de Cultura Económica... ...que es una editorial radicada en México... ...y con ese motivo, pues, reanudé una relación muy antigua... ...que tengo con México, que va por otro lado, no literario. Además de destacar la importancia de la literatura... ...el galardonado reconoció no tener demasiado interés... ...por incursionar en la Real Academia Española. No tengo nada que aportar, palabras al diccionario, definiciones... ...no se me ocurre ninguna, no sé qué... ...y entonces pienso, bueno, ¿para qué? Soy muy vago, muy perezoso, todas las responsabilidades... ...que me puedo quitar de encima, me las quito... ...y nunca hago hoy lo que puedo dejar para mañana. Me decían, ¿por qué no te presentas? Y yo decía, vamos a hacerlo al revés, ¿por qué me he de presentar? Hombre, porque vendrás y trabajarás, digo, pues, vaya una recomendación. No, mientras no lo necesite, ¿verdad?, buscar un empleo... Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.